Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Me han presentado recientemente a una señora que resultó ser una doctora de aparato digestivo. No sé cómo surgió, hablar del tema del alcohol y los efectos que puede tener en el organismo. Y me comentó cosas que yo desconocía totalmente a pesar de mis años y de... Creía que ese tipo de cosas ya las tenía superadas. Bueno, tengo que decir, yo no bebo... Quien me conoce sabe que yo no bebo alcohol, pero no es por una cuestión de principio eso, ¿no? Lo mío no tiene ningún mérito, es solo que no me gusta el sabor de la mayoría de las bebidas alcohólicas. Pero no tengo nada en contra ni... Quiero decir, no, nunca me ha parecido mal que la gente consuma... En fin, dentro de unos límites de esto que dices, bueno, joder... No llegando a perder el control de ti mismo, no llegando a ponerte malo... Sí que no he entendido nunca eso de decir, pues hoy voy a cogerme una borrachera y beber por beber. No entiendo que alguien sustituya una noche de pasarlo bien por una noche de quedarse hecho polvo y no acordarse luego de nada. Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien, ¿no? Pero me sorprendió que así como del tabaco oímos hablar mucho de sus efectos negativos, sobre todo a largo plazo, de las drogas, del alcohol, parece que no es tan malo, ¿no? Bueno, pues me comentó que el consumo excesivo de alcohol a lo largo de los años va deteriorando poco a poco el hígado. Es como que cuando consumen... Igual que cuando al fumar la nicotina va dejando unas secuelas en los pulmones que son irreversibles, puedes parar de fumar y eso no va a más, pero nunca va a mejor. Pues algo similar es lo que hace el halcone en el hígado. Y claro, me chocó porque, yo qué sé, yo pensaba que el peligro del alcohol, el peligro que puede tener, pues eso, una intoxicación, o sea, por consumos puntuales. Un tema de una intoxicación, de un coma etílico, pero es por un abuso en un momento, no por el consumo. Un tema de una intoxicación, de un coma etílico, pero es por un coma etílico. Un tema de una intoxicación, de un coma etílico, pero es por un coma etílico. Y le pregunté a qué le llamaba, qué se podía considerar como consumo excesivo o consumo normal. Me comentó que las mujeres, el alcohol les afecta más, bebiendo la misma cantidad, a las mujeres nos afecta más, porque nuestro cuerpo tiene menos agua que el de los hombres. El cuerpo femenino tiene más grasa y menos agua. Entonces parece que el alcohol se diluye más en el agua. Entonces, si un hombre se considera consumo abusivo a partir de tres copas, en las mujeres a partir de dos o algo así. Me sorprendió primero la diferencia, pensé que la diferencia estaría más en el peso de la persona que no en el sexo. Pero sí que el sexo influye. Al igual que influye, por supuesto, si el consumo de alcohol se produce después de haber comido bien, pues se diluye también los efectos, no afecta tanto al hígado. A mí me sorprendió el saber que el consumo prolongado de alcohol fuera como dejando pozos en el hígado, igual que todos sabemos que hace la nicotina en los pulmones, que fuera dejando unas secuelas irreversibles. Y pues sinceramente pensé que igual soy yo la única ignorante o vosotros lo sabíais, no lo sabíais. Entonces, no sé, es esto que hice, llegar a mis años sin haberme enterado de esto. La idea de contaroslo era como un... asumo mi ignorancia. Y bueno, pues para si alguno no lo sabía, transmitírselo. Y si alguno sí lo sabía, me gustaría saber quiénes de vosotros sabíais que un consumo habitual de alcohol fuera dejando secuelas irreversibles en el hígado, de verdad que yo no tenía ni idea. Bueno, pues nada, os agradeceré que me contéis vuestros conocimientos sobre el tema. Creo que, bueno, intercambiando opiniones, intercambiando experiencias y conocimientos, nos enriquecemos todos. Un besote a todos y hasta otro día.